bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place hoy traemos información del próximo evento que va a ocurrir en arc se trata del día de los enamorados o día de san valentín no es el primero es el número 5 y no han dado mucha información pero conviene hacer un repaso de lo que ha habido en otros eventos bueno durante todo el evento esto es para servidores oficiales el rango de apelamiento va a ser aumentado por 2 por lo que los animales se van a poder aparear estando dos veces más lejos velocidad de apelamiento aumentada por 3 vamos a poder ver cómo se aparean más rápido recuperación de apelamiento aumentada por 3 lo que quiere decir que ese tiempo que pasa entre un apareamiento y otro de los animales se verá acortado en 3 o 3 veces maduración por 3 también el tiempo de maduración tanto de los huevos como de las crías va a ser por 3 por lo que vamos a poder criar tres veces más rápido y la alimentación de la cría será reducida en un tercio por lo que no tendremos que estar tan pendientes de alimentar a nuestro bebé otro que posiblemente estén son las cajas de bombones y los caramelos que se obtienen cuando apareamos nuestros animales domesticados en el caso de las cajas de bombones sirven para recuperar la salud los humanos un 100% y los animales un 40% pero sólo se pueden utilizar cada tres horas en cuanto a los caramelos sirven para pintar los animales lo que hacían confirmado es que hay nuevas skin que seguramente será cocinando las cajas de bombones y los caramelos en un caldero o olla industrial y se obtendrán por ejemplo esta skin del arco y de la flecha de cupido que aparece en pantalla otra de las cosas que sí están confirmadas son los chivis los chivis vuelven para este evento y a diferencia del evento anterior se van a obtener pescando así por lo menos lo han querido dejar de ver cómo se utilizan los chivis bueno hay que equiparlos en la ranura de mano libre donde va el escudo y funciona tipo hlna donde los chivis aparecerá un animal pequeñito que te acompañará a todos lados y matando animales alfa ganará experiencia hasta un máximo de 5 de experiencia que luego esa experiencia la puedes utilizar para adquirir puntos de experiencia extra el evento se realizará el 14 de febrero pero puede ser que esté disponible incluso días antes como puede ser el día 11 de febrero hasta bien entrado marzo y posiblemente comparta génesis también con este evento hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado suscríbete dale like compártelo y nos vemos en el próximo vídeo